Y como en aquellos días frenéticos del año 2006, la tranquilidad de la Villa Golf volvió a verse interrumpida en la mañana de hoy, producto de esta inspección ocular que había sido convocada para la mañana de hoy en el marco de las audiencias por el juicio contra Marcelo Macarrón. La audiencia había sido convocada para la hora 9, pero hasta la hora 10 no se vio allí en el lugar a los jurados populares, al jurado técnico ni al fiscal de Cámara, Julio Rivero, quienes arribaron hasta la vivienda de la familia Macarrón en la calle 5 de la Villa Golf, 15 años después del crimen de Nora, para una nueva inspección ocular que los guió por distintas dependencias de la vivienda, pero que principalmente hizo foco en la habitación donde hallaron a Nora en aquellas jornadas del mes de noviembre del año 2006. ¿Por qué se convocó a esta inspección ocular? ¿Y cuál sería la importancia de volver al punto cero, al lugar de la escena del crimen 15 años después? Sobre esto habló uno de los abogados de Marcelo Macarrón, el doctor Cristian Ayán, que esto decía. Miércoles 4 de mayo de 2022 y corresponde el desarrollo de la audiencia 22, audiencias que se siguen en la Cámara Primera del Crimen por el juicio a Marcelo Macarrón. Pero hoy el escenario es otro, no es el edificio de los tribunales locales, sino la Villa Golf. Y estamos en la calle 5, a unos 60 metros de la casa de la familia Macarrón. Y este es el lugar en el que se nos ha permitido poder trabajar, ya que se ha dispuesto el cierre de la calle, como lo podemos apreciar, y la presencia policial en el lugar, evitando que podamos trabajar desde el frente mismo de la vivienda. Queremos contarles que a las 8 y media de la mañana se produjo el arribo a la vivienda de Marcelo Macarrón, del doctor Marcelo Brito, de Cristian Ayán y también de la doctora Mussolini, quienes ingresaron a la vivienda del imputado. Posteriormente, a las 10 de la mañana, se produjo el arribo de un pequeño colectivo que trasladaba a los integrantes del jurado popular, quienes llegaron escoltados con dos motocicletas de la policía hasta este lugar, ingresando por otro de los sectores dispuestos para esta ocasión. Decíamos, a las 10 de la mañana se produce el arribo de los integrantes del jurado técnico, como también del fiscal de cámara y el jurado popular, quienes 15 minutos después ingresaron a la vivienda de la calle 5. Previo a este ingreso telediario, junto a los demás integrantes de la prensa, tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Cristian Ayán, uno de los integrantes de la defensa de Marcelo Macarrón, quien brindó precisiones acerca de la inspección ocular, que hoy se desarrolló en la vivienda donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Nora Dalmaso. En realidad es un método de conocimiento para el órgano jurisdiccional y en este sentido está integrado tanto por los jueces técnicos como por los jurados populares. ¿No es técnicamente una reconstrucción del hecho? No, no es una reconstrucción del hecho, es simplemente esto que les estoy refiriendo. ¿De aquí se podrán recabar datos que se incorporen a la causa que sean novedosos? En realidad lo que ha intentado la fiscalía y también con la anuencia de la defensa es simplemente poder esclarecer circunstancias que tienen que ver con el espacio en el cual se desarrollaron los hechos y a partir de esto poder desentrañar un mejor conocimiento para dictar sentencia. Eso tiene que ver con una cuestión más bien operativa que se verá en su momento. ¿Viene la empleada, doctor, la señora que estuvo realizando las tareas de limpieza en la casa? Tengo entendido que por pedido expreso de la fiscalía va a estar en el acto. ¿Hubo muchos cambios, doctor, 15 años después? ¿Quién pidió esto? ¿Fue pedido por la fiscalía? Esto fue pedido por la fiscalía de Cámara y fue consentido por la defensa técnica. ¿Creen que 15 años después están más o menos las condiciones para tener una idea de cómo era el espacio en ese momento? ¿No cambió la casa? En realidad la casa sufrió algunos tipos de modificaciones menores, pero de todas maneras la circunstancia temporal ya es algo que nos excede a todos los que intervenimos en este estado de proceso. ¿Cuál es el valor que usted le asigna a esta tarea? En realidad la cuestión de la valoración probatoria de este tipo de actos procesales como de todos los actos procesales, por el momento preferimos ser reservados y emitir las conclusiones correspondientes cuando tengamos que hacerlo en la etapa procesal oportuna que es al momento de los alegatos. ¿El doctor Macarrón tiene que guiar a los jurados populares técnicamente? ¿Cómo es el recorrido? No, 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 desde el punto de vista estrictamente técnico no tiene que guiarlo, simplemente es un acto en el cual el tribunal se constituye en el lugar que considera relevante a los fines de adquirir conocimiento sobre lo que se está debatiendo en el proceso y en ese contexto lo que hace es percibir de manera directa aquello que considera, reitero, relevante en orden a las circunstancias espacias. Mire, más allá de los ribetes técnicos que esto pueda tener, hay una cuestión que me parece de sentido común y bastante intuitiva. No es lo mismo a los fines de poder pronunciarse acerca de si un hecho existió o no existió y en qué circunstancias se realizó, consultar un croquis, por ejemplo, que es algo similar para ubicar espacialmente, que poder constituirse en el lugar. Y esto funciona no solamente para los jurados populares, sino que funciona para mí, para usted o para cualquier persona. No da igual situarse con un mapa o con un croquis que poder efectivamente constituirse en el lugar y poder ver cómo eran las dimensiones espaciales de dónde ocurrió. El acto probatorio desarrollado en la vivienda de la familia Macarrón en la calle 5 de Villa Golf ha sido la última actividad de la semana con relación al juicio que se sigue a Marcelo Macarrón. Mañana no habrá audiencia por reparaciones en parte del edificio de los tribunales locales, por lo tanto, la actividad con relación a este juicio se retomará la semana próxima. Gracias. Gracias.